Para los que no saben, si se van a fijar a Rocktron como el Replifex, por ejemplo, porque me viene ese a la cabeza, y miran el panel trasero, van a ver que tenés las entradas, las salidas, tenés el MIDI, etc. Y tenés una entrada que creo que se llama Relé 1, 2 o algo por el estilo. Lo mismo vas a encontrar en TC Electronics con los G Major, puede ser el 1 o el 2, no importa cuál de sus modelos, atrás tenés entradas, salidas, MIDI, etc. Y una salida que dice Relé o TRS, lo que sea, 1 barra 2. Eso lo que te permite, o eso lo que es, es un switcher de, ¿de qué? De lo que vos le digas que tenga que switchar. Y un Relé es simplemente un contacto, que vos suponete, tenés una patita, otra patita, y algo que hace contacto entre las dos, bueno, Relé abierto, Relé cerrado. Pic, 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 es eso. De hecho, vos en el equipo, si mueves al Relé, lo prendés y lo apagás, vas a escuchar el clac, 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 es algo mecánico, es un circuito mecánico que hace eso, contacto o no contacto, contacto o no contacto. Y lo que permite es activar o desactivar funciones que se prendan o apaguen utilizando un footswitch normal, footswitch normal, entiéndase, el footswitch que usás para cambiar de canal en un Marshall, como decirte un JCM900 de dos canales, o del que tiene Reverber para prender y apagar el Reverber, bueno, eso es un footswitch normal, si, este, con lo cual eso es un Relé, es un circuito mecánico que te permite prender o apagar algo. ¿Para qué sirve en el caso del Rocktron o del G Major o cualquier equipo que tenga esto? Para un montón de cosas súper útiles, por ejemplo, para cambiar los canales de tu amplificador. Si yo usé mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, pero algún tiempo, equipo Rocktron, multi efectos, tenía, y el G Major también, usé más el G Major que el Rocktron, para ser sincero. Y del G Major cambiaba los canales de, por ejemplo, ahora me acuerdo, midió al Rectifier de dos canales, si, que era un garrón, vos decís, oh, esto y cómo cambio los canales para vivo. Oh, buenísimo, luego del G Major, mandabas un cable desde la salida de Relé del G Major, en mi caso era el 1, hacia un cable normal de instrumento, hacia la entrada del FOOTSWITCH del amplificador, en este caso el Dual Rectifier de MESABU y de los viejos de dos canales, y podía cambiar entre el canal limpio y el canal distorsionado. Así de fácil, lo programaba desde el rack, si, era un Relé prendido, el otro apagado, etcétera, y eso lo asignaba a un preset. Entonces, cuando yo cambiaba de presets, se me prendía el canal correspondiente del amplificador. Súper, pero súper fácil, no tenés que aprender nada raro para programar esto, es súper conveniente, súper fácil. Generalmente, estos equipos que traen Relé, traen dos Relé, lo cual hace que puedas controlar un equipo de tres canales. Generalmente, en algunos casos, con un cable Y, es decir, con una ficha TRS que sale del equipo, por ejemplo, del G-Major, y ese cable de la ficha TRS, con cable balanceado, se divide en dos puntas mono, si, el clásico cable de guitarra, que entran a dos conectores de FOOTSWITCH y te permiten cambiar funciones varias. Recuerdo también haber hecho con un Dual Rectifier y Triple Rectifier, ya cuando eran los modelos de tres canales, lo mismo con el Mark 5, que tiene tres canales, con el Mark 4, que tiene tres canales y otros equipos, que en los MESABUBI, si los miras del panel trasero, tenés varias entradas para funciones, si, entonces tenés por ahí, una entrada para canal 1, otra para canal 2, otra para canal 3, otra para Reverse Drive, otra para Loop Defect, bla bla bla, una para solo, que era lo que hacía yo, como tenía, podías conectar dos cables, eso era un cable Y, que iba de un estéreo a dos mono, lo conectaba, por ejemplo, en el, en el, vamos a poner el Mark 5, por ejemplo, conectaba la punta número 1 mono, al canal 2, la punta número 2, que era mono también, al canal 3, al canal 1 no conectaba nada, y vos me decís, está bien, pero usaba solamente el canal 2 y el canal 3, no, usaba los tres canales, 1, 2 y 3, clean, lead y 1 para un crunch, porque el Mark 5, al igual que muchos otros amplificadores, tienen un canal que viene predeterminado, así que si vos no switchás nada, no seleccionás nada, no le decís nada al amplificador, que vaya a tal lado, se activa ese canal de manera predeterminada, el Mark 5 es el canal limpio, entonces vos no necesitas cambiar al canal limpio, el canal limpio se pone por defecto, así de manera predeterminada, cuando no seleccionás ningún otro canal, esto está buenísimo, porque te deja ahorrar en cables y en funciones, es decir, con un switcher de dos funciones, podés tener tres canales al ser uno predeterminado, hay equipos, no todos los equipos son así, hay algunos que necesitan que apagues un canal y enciendas el otro, si no se te queda en cero, en ningún canal prendido y suena para el culo, no me pidas ejemplo de qué equipo hace eso, porque en este momento no lo recuerdo, pero tuve algunos que lo hacían y era súper, pero súper incómodo, porque te tenías que acordar siempre de apagar el canal que no querías usar y prender el que ibas a usar, sino era un desastre lo que pasaba y generalmente los que trabajan con esa topología suelen meter un poco más de ruido en el cambio de canales, lo cual también es en volante, recordemos estamos hablando de relé, como ya les dije un circuito mecánico, con lo que siempre vas a tener algo de ruido, que puede ser más o menos controlable.